Mi nombre es Natalia Botero, soy fotodocumentalista colombiana y me defino como una mujer, primero que todo una mujer que es éticamente política con lo que hace y eso tiene que ver no solo con lo que hago con mi vida personal, sino también con mi vida profesional. O sea, siempre trato como de que todo lo que yo estoy construyendo a través de mi profesión que es la fotografía, pues sí, y como a través de lo que yo quiero contar es que sea muy coherente con lo que yo soy, con los principios no personales, sino como civil que soy, ¿cierto? Como he estado metida en medio de la guerra, siempre he creído que yo no, el hecho de tener una cámara no me hace tener un arma de más, sino que la cámara es la que me ha facilitado expresar y poner como una posición política frente a la situación del país y en este caso pues de Colombia y sobre todo a los derechos humanos. Yo lo que trato de hacer es que a partir de, no solo de la mirada mía, sino a partir del uso de la fotografía de poder construir un diálogo entre el otro y lo que yo hago, se puedan contar, se puedan expresar, pero también se pueda evidenciar la situación de las víctimas en Colombia. No creo que mi propio relato sea el que va a contar únicamente eso, sino que es un relato que debe ser construido con el otro, realmente con quien ha sufrido los eventos del dolor. Yo simplemente lo que hago es interpretar, pues y tratar como de aproximarme a esa realidad. Pero no podría decir que yo soy la, o sea, que la imagen mía es mi última verdad, porque eso sería también engañar a los otros, ¿cierto? Y en aras de eso entonces es lo que yo creo que hay es cuando uno empieza a construir memoria, ¿cierto? O sea, vos no puedes empezar a construir memoria desde el yo, sino desde el otro, o sea, desde el que realmente siente, desde el que está memorizando, el que está pensando, el que está construyendo, el que está evocando. Y en la construcción de la memoria es entonces empezar a enlazar esas pequeñas historias para hacer pues como la construcción de la memoria colectiva. O sea, yo no creo que la memoria sea una construcción que parta de un todo, sino que parte de uno solo, ¿cierto? Como de la intimidad de uno, para luego empezarla a compartir. Cuando vos la empezás a compartir con nosotros es cuando se puede hablar de la memoria colectiva. La memoria es importante porque primero estamos dejando huella, ¿cierto? Es un testimonio. La memoria, si uno lo mira como testimonio, estás dejando también evidencias, ¿cierto? Pero la construcción de memoria ayuda un poco también como a hacer cierta catarsis y a través de sacar a la luz como una cantidad de eventos o de hechos o de personas que están a tu alrededor, que están ausentes o que sientes o que duelen o que de todas maneras necesitas memorarlas, porque es que realmente la memoria se construye a partir de la ausencia. O sea, uno memora lo que tenés aquí a tu lado, sino que uno memora, hace memoria de lo que no tiene, de lo que está ausente, de lo que se fue. Entonces, la memoria es importante, es por eso, o sea, por no olvidar, por mantener presente, pero también por de alguna manera como calmar el espíritu y la tranquilidad. Y en Colombia, en Colombia es muy importante porque es que hay mucho dolor cuando se habla de memoria, de conflicto armado, víctimas y victimarios. Y ahí sí yo siento pues como una posición que yo creo que lo que yo, el trabajo o lo que yo hago no es darle voz a los victimarios, porque ya hay muchos que se las dan, sino que realmente hay que darle voz a las víctimas. Entonces, la construcción de memoria parte de la voz de las mismas víctimas que uno le está dando a ellas. Yo no creo que exista una paz absoluta, siempre he creído que la paz es la excepción. Lo que yo creo que la construcción de memoria, o por lo menos este proceso en el que estamos viviendo en Colombia, lo que va a ayudar es a entender el proceso. O sea, a entender los procesos, de dónde venimos, cuál ha sido el conflicto a lo que nos ha llevado en este momento y hacia dónde vamos. En medida en que nosotros podamos entender cómo esos procesos y la gente se acerque realmente al dolor del otro, la gente entienda qué sucede con nosotros, porque hay dos mundos en Colombia, o sea, está el mundo de las víctimas y el mundo del que no se entera ni siquiera qué es lo que pasa con las víctimas, ¿cierto? Entonces, en medida en que uno acerque esos dos mundos, que uno los ponga a dialogar entre sí y pueda lograr como al mismo, que estén al mismo nivel, yo creo que ahí se puede empezar a pensar en construir paz. Entonces, yo creo que es importante el proceso en aras de eso, o sea, que sí puede llegarse a construir una paz, pero yo no creo en la paz absoluta en ese momento y ni creo que el sentarnos en una mesa, en Cuba vamos a llegar a la paz, no, o sea, eso son jugadas políticas realmente, o sea, la paz se construye en otros escenarios, la paz se construye desde otras narrativas, de otras perspectivas. Entonces, ahí es cuando yo creo que uno puede llegar pues como a construir ciertas cosas de paz, pero la paz absoluta yo no creo, pues eso es una excepción, o sea, si hay paz, no, hay una cantidad de cosas que los poderes políticos, el poder económico, nosotros estamos muy permeados por el narcotráfico, entonces para nosotros hablar de paz estamos muy lejanos. ¿Cuáles son las reacciones que has encontrado en ese otro pedazo del país? ¿Qué pasa cuando tú acercas estas voces de las víctimas? Pues, a ver, yo tuve una experiencia reciente, hace dos años, hice, trabajé con la gente de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad, jóvenes, capacita, no, acerqué a 5 mil jóvenes de la ciudad al conflicto armado colombiano, entonces esos estratos 4, 5 y 6. Lo impactante del, o sea, lo que impactaba realmente cada vez que yo iba a dictar la chala, al hacer talleres con los muchachos, es que si bien, si bien uno pensaba, uno como persona que supuestamente domina el tema y lo conoce, pensaba que para ellos era como una película de terror o un dramatizado que uno les estaba contando, pues no, o sea, la retroalimentación y la socialización que se hacía posterior a la charla y a los talleres, era que las mismas situaciones que les pasaban a los estratos 1, 0, 1, 2 y 3, o lo que pasaba en el campo, o lo que pasaba en zonas que para ellos no eran familiares, les sucedían a ellos. Entonces muchos de los muchachos hasta lloraban y se encontraban como con esa realidad, y decían, es que mis padres siempre me estuvieron ocultando la verdad y nos sacaron de la finca, entonces uno empezaba a encontrar esas mismas historias, obviamente contadas con otras perspectivas. Es muy difícil, o sea, es fácil de pronto acercarlos, ¿cierto? Y después de uno trabajar en varias oportunidades, y de insistir, y de volver, y de mostrar, y no solo desde la fotografía como tal, sino de leerles un relato de una víctima, o de llevarles a una víctima, porque en muchas oportunidades hice eso, llevé a alguien que había sufrido un hecho de mina antipersona, de un desaparecido, una mamá de un desaparecido, o sea, tratar también de acercar, porque somos todos iguales, o sea, personas normales, ¿cierto? Con distintas clases sociales, pero somos lo mismo. Entonces cuando uno empezaba a acercarlos, y uno empieza a acercar a la gente, se identifican, o sea, cuando vos empezás a hablar con el otro de tú a tú, hay una identificación, pero el problema es que ya vuelves a tu otra realidad, ¿cierto? Vuelves a tu casa, a lo encapsulado, donde tus papás están viajando todo el tiempo, donde no hay ese contacto con la realidad, pero se siembra la semilla, o sea, se siembra la inquietud, ¿cierto? Y yo me he encontrado, sobre todo a jóvenes, en la gente adulta a veces ya también no quieren cambiar la actitud, o los adultos a veces se cierran, pues, por el temor mismo a enfrentar, y porque no, están cansados, pero los jóvenes, yo lo que me he encontrado dentro de los jóvenes es que había un cambio muy grande, había un cambio grande, hay otra actitud frente al otro, hay de pronto como un deber ser, si mis padres no entraron como en esta instancia de comprometerse socialmente con el otro, yo sí. Entonces, la actitud que uno encuentra dentro de los jóvenes es como más asertividad, pues, frente al dolor de las víctimas, frente a trabajar con las víctimas, hay más conciencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que uno hace es sembrar la semillita, si explota o no la semillita ya, eso es otra cosa, pero uno siempre hay como la cosita en el cielo. Gracias. 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 Gracias.